... ...ven, ven, vente por aquí, si vamos a estar todos mezclados... ...tenemos que ir pelando las patatas... ...estos son patatas hervidas, patatas cocidas con sal... ...no tienen más misterio... ...normalmente se pasa por un pasapuré... ...pero nosotros lo que vamos a hacer... ...las vamos a pelar y las vamos a aplastar con un tenedor... ...a ver, bueno yo me llamo Paco, vengo del Rubio... ...y bueno, he tenido una grata sorpresa aquí con Enrique... ...cocinando, aunque no me he pringado mucho... ...pero reconozco que se me han quedado detalles... ...y bueno, pues no sé qué decir, ha sido un placer. Al fin y al cabo, si veis los ingredientes, veréis... ...es prácticamente un muñuelo de papas aliñas... ...lo que vamos a preparar... ...el concepto de papas aliñas... ...es un concepto que el estómago lo recuerda... ...el estómago es la mejor de las memorias... ...el estómago lo recuerda... ...entonces cuando nuestro estómago... ...tiene los sabores aceptados... ...es muy divertido cuando se lo da transformado en otra cosa que no se lo espera... ...ahora está muy de moda... ...veréis, hace muchos años... ...ahora está de moda los trampantojos, ¿no?, que se llaman... ...que es, te doy algo que parece una cosa pero no lo es... ...te doy un huevo frito pero no es un huevo frito... ...entonces claro, tú ves el huevo frito, tu estómago se espera el huevo frito... ...y de repente, ¿esto qué es?, me ha descolocado... ...pues el efecto contrario también funciona... ...hola, me llamo Isidro, vengo de Casariche... ...y me lo he pasado estupendamente aquí cocinando con Enrique... ...el germen, cuando el germen está... ...abrí un ajo y el germen está muy verde... ...eso significa que el ajo es ya viejo... ...¿vale?, esto lo que... ...muchas veces, claro, la gente... ...oy, que vista verde, está fresco... ...no, es todo lo contrario, es que el ajo está empezando a germinar... ...y el ajo es viejo... ...el... ...la leyenda dice... ...que cuando... ...bueno, yo lo voy a quitar si quieren... ...la leyenda dice que cuando... ...Satán... ...salió del jardín del Edén... ...donde puso el pie izquierdo... ...por eso es lo de no te levantes con el pie izquierdo... ...donde puso el pie izquierdo... ...floreció un ajo... ...entonces, por eso dice... ...el ajo... ...sí, es verdad, es verdad... ...esas son las leyendas... ...el ajo de hecho... ...en la cultura celta... ...le llamaban la rabia del diablo... ...porque se lo comían... ...en aquella época no... ...no lo cocinaban... ...españahuela ajo, ¿no?... ...españahuela ajo... ...y... ...y el ajo es el primer culpable... ...de la primera huelga del mundo... ...de la historia de la humanidad... ...en Egipto... ...los egipcios comían ajo... ...le daban ajo a los esclavos... ...ajos crudos... ...lo masticaban y... ...porque la verdad que el ajo... ...especéis... ...el ajo es un... ...vamos a llamarlo un medicamento maravilloso... ...de hecho... ...acitutico natural... ...claro, durante muchos años... ...al principio no se utilizaba como alimento... ...sino se usaba como remedio... ...como curativo... ...por sus propiedades curativas... ...y entonces se le daba a los esclavos egipcios... ...y... ...se les dejó de dar y se pusieron en huelga... ...pero vamos, llegó el faraón con dos láticos... ...y dijo, vamos a... ...desconvocamos la huelga... ...me llamo Quinti, soy de Badulatosa... ...y me gusta vivir esta experiencia... ...y aprender... ...cada vez que no es... ...que nunca está de ver... ...y encantado... ...de conocerte... ...dos veces... ...y tres, si te falta... ...hay muchas formas de saber si el huevo... ...aprende frescura... ...la clara del huevo... ...es proteína, tiene que estar muy compacta... ...cuando tú abres un huevo... ...y lo echa en una sartén o en un cacito... ...y se queda muy recogido... ...que es muy fresco... ...cuando se va abriendo, abriendo, abriendo... ...es que el huevo cada vez... ...es más... ...más veterano... ...después... ...si por ejemplo... ...la cámara de aire... ...la... ...la clara del huevo... ...al principio cuando el huevo fresco... ...ocupa casi todo el huevo... ...la cámara de aire esa que cuando comes el huevo cocido... ...tiene uno de los extremos... ...no antes es el extremo opuesto a la punta... ...esa cámara es prácticamente inexistente... ...conforme el huevo se va haciendo viejo... ...la piel... ...la cáscara del huevo es porosa... ...entonces se va secando... ...y entonces... ...se va haciendo esa cámara de aire más grande... ...más grande... ...hay momentos en los que tú coges el huevo y haces así... ...y suena clac, clac, clac... ...es que tiene la cámara muy grande... ...es un huevo viejo... ...otra forma es en un vaso con agua... ...si no te quieres complicar... ...agua con sal... ...y sumerges el huevo... ...si tiene la cámara de aire muy grande... ...va a flotar... ...si no tiene cámara de aire grande... ...se va a ir al fondo... ...el huevo es... ...el huevo fresco... ...nada, me llamo Lidia... ...vengo de Badola Toda... ...hemos estado aquí un día muy bueno... ...hemos estado aprendiendo... ...hemos colaborado... ...hemos reído... ...nada, hemos recortado... ...un día muy completito, ya está... ...con el pan rallado se puede jugar mucho... ...yo por ejemplo las croquetas... ...muchas veces haces croquetas... ...y pruebas la masa y dices... ...como ha quedado, ni chichas ni limonas... ...y a lo mejor cojo el pan rallado... ...le mezclo comino... ...le pongo un poquito de pimentón... ...le pongo un poquito de pimentón... ...le pongo hojas de tomillo... ...me llamo Rocío... ...vivo aquí en Estepa... ...y estoy encantada de haber estado... ...cocinando con Enrique... ...ya está... ...y Rocío, ¿en cuántos platos hemos usado... ...aceite de oliva virgen esta? ...en todos... ...y que no nos falte ninguno... ...¿y en cuántos hemos usado... ...ajo? ...en uno... ...en dos, bueno... ...callarse, que es en uno... ...que me está grabando la TV... ...no, no, no, el otro ha sido ajetes... ...el otro ha sido ajetes... ...ha sido el de primer plato... ...buena alumna, muy bien... ...aprobada... ...lo pincha se le escapa el jugo... ...a los asados nunca hay que pincharlo... ...si tú lo pinchas tiene una... ...una vía de escape... ...Hola, soy Loli... ...y estoy de Estepa... ...y estoy encantada de haber echado... ...un rato tan agradable aquí... ...con nuestro cocinero Enrique... ...hemos aprendido un montón de cosas con él... ...nos hemos hartado de comer... ...me ha puesto pega a todos los platos... ...a todos los platos me ha puesto pega... ...que no, que no hombre... ...y gracias a la denominación de origen de Estepa... ...el pollo que tiempo le das en el horno... ...pues mira de 45 para antes... ...45 minutos... ...vale... ...y que le das, temperatura arriba o abajo... ...abajo solo... ...¿tienes ventilador? ...no... ...vale... ...pues mira... ...lo que tienes que hacer es... ...darle temperatura abajo... ...y le das arriba... ...pero es que arriba no tengo... ...pues entonces le das solo abajo... ...no pasa nada... ...es que la llave que tengo... ...es un horno de abajo, ¿no?... ...y ahora si lo pongo por la parte de arriba es gris... ...pero cambia el butano con la electricidad... ...y no están nunca las dos cosas juntas... ...vale... ...pues mira... ...lo pones en la parte de abajo... ...primero precalienta bien el horno... ...pues muchas veces los tiempos de los asados... ...y dices vamos a tenerlo 40 minutos... ...y de repente pones el horno 5 minutos antes... ...y está frío... ...claro... ...entonces pon el horno caliente... ...espera pero ponlo sin problema... ...20-25 minutos antes... ...¿vale?... ...después... ...para que te queden... ...¿tú qué crees que te queda humedad?... ...¿qué es lo más húmedo que tú puedas conocer?... ...el agua... ...el agua... ...líquido... ...evidentemente... ...pues entonces... ...siempre acompáñalo... ...pero como tú quieres que te quede crujientito... ...primero... ...un secreto para que te queden crujientes... ...las pieles de los asados... ...es el limón... ...limón... ...el limón es... ...el ácido ascórbico del limón te deja... ...entonces... ...tú te coges... ...pones el pollo... ...imagínate... ...estamos hablando de pollo... ...para que no esté en contacto con el líquido... ...y se te quede crujiente... ...pues por ejemplo pon... ...un... ...cuatro rodajas gordas de patata... ...y lo pones encima... ...de esa forma la humedad va a estar debajo... ...pero no va a estar metido en el... ...metido... ...y ahora... ...te coges por ejemplo un poquito de agua... ...le exprimes zumo de limón... ...le echas una hoja de laurel... ...al pollo ya le has puesto sal y pimienta... ...vale... ...y tú lo pones encima... ...y ahora con ese líquido... ...que yo además te aconsejo por ejemplo... ...agua... ...le exprimes dos limones... ...le pones... ...incluso una pastilla de abecren... ...si quieres... ...se la desmenuzas al agua... ...y le echas un chorreón... ...de vino también... ...de vino blanco... ...por ejemplo... ...y ahora... ...tú te coges y antes de empezar... ...tú ya le echas... ...el lavar de abajo de la bandeja... ...le echas un poquito de eso... ...y tú lo metes ya... ...y ahora cada... ...15-20 minutos... ...abres... ...y coges y le echas un poquito más por encima... ...vale... ...y de esa forma te va a quedar... ...me llamo Ana... ...vengo de Osuna... ...hemos echado un ratón muy agradable... ...ha sido muy fácil cocinar... ...la he hecho muy fácil todo... ...y nada... ...estupendo el aceite genial... ...y muy bien... ...¿vamos a cocinar con aceite virgen extra o no? ...siempre... ...¿tú ya cocinabas con virgen extra? ...siempre... ...con miel no... ...pero con aceite no... ...no que se le ponen los labios como yo la verrocal... ...sí... ...pero aceite siempre... ...todo más o menos como la tártara... ...una tártara... ...yo la suelo hacer... ...a una mayonesa normal... ...yo después le meto... ...perejil picado... ...bueno perejil entero... ...porque después lo trituro... ...le meto perejil... ...a mí me gusta meterle pepinillo... ...alcaparra... ...y chalota... ...y tritura y ya está... ...no tiene más misterio... ...vale... ...buenas soy Fátima... ...vengo del Viso... ...y estoy muy contenta de haber sido seleccionada... ...por aceite de oliva virgen extra... ...denominación de origen de Estepa... ...y por haber estado con mis compañeros... ...y sobre todo con Enrique... ...he aprendido mucho... ...y espero seguir aprendiendo... ...y me ha invitado al Viso a comer callos... ...pues verás... ...mira, los indios... ...los andaluces sí solemos usar muchas especias... ...pero nos pasa un poco como a los indios... ...el origen es que... ...se remonta hace años cuando no había electricidad... ...en el norte apenas usa... ...de España por ejemplo... ...apenas se usan especias... ...de hecho cuando los andaluces cocinamos... ...un poco ellos se meten... ...que le ponen de todo... ...y es porque aquí hace calor todo el año... ...y las especias es una forma que tenemos de conservar los alimentos... ...me llamo Conchi, soy de Estepa... ...y estoy muy contenta de estar aquí con Enrique cocinando... ...ya que lo admiro mucho... ...ya, yo te admiro más a ti... ...yo te admiro más a ti... ...Conchi, ¿tú cocinas siempre con virgen extra? ...sí... ...¿denominación de origen extra? ...denominación de origen... ...¿tú sabes que se ha llevado la medalla de oro... ...en el campeonato del mundo? ...sí... ...pues entonces razón de más pulsarlo... ...y seguir usándolo... ...siempre... ...sí que lo tienes así... ...pues para eso te lo vas a llevar encima... ...mira... ...la caja... ...mira, vámonos... ...a mí las verduras... ...claro, cuando dicen parrilla de verduras... ...es que a mí lo que más me gusta... ...o sea, una rodada de berenjena... ...hecha en una... ...no tiene que ser una parrilla de barbacoa... ...una sartén con un su aceite de oliva... ...el sabor es brutal... ...y no le ponen más que sal y pimienta... ...y aceite de oliva... ...y así el aceite de oliva es... ...o lo estepa... ...mejor... ...o denominación de origen de estepa... ...yo soy Pilar, vengo de Linara, Jaén... ...y nada, muy bien... ...el curso de... ...con Enrique... ...hemos aprendido mucho... ...y muy importante siempre usar... ...aceite de oliva virgen extra... ...de denominación, olio estepa... ...y nada, que muy bien... ...que para ver cuando hay otra... ...sabes, que yo vengo... ...que tú me llames... ...que yo... ...para lo que quieras, ¿sabes, eh... ...que si te tengo que sustituir la tele... ...yo encantado... ...pues nada, mira... ...pues ahí tienes la cámara... ...pues nada, cuídate mucho... ...hasta luego... ...la cocina es un... ...es como la moda... ...pero la moda personal de uno... ...tú empiezas en cocina... ...y... ...y al principio eres como una esponja... ...tratas de absorber todos los... ...los conocimientos que puedes... ...y vas a seguir absorbiendolo siempre... ...yo creo que en todas las profesiones... ...cuanto más vas sabiendo... ...más te vas dando cuenta de lo que te falta por saber... ...pero en la cocina... ...al principio tú... ...tiendes a copiar... ...y es algo muy normal... ...o sea, tú vas a una escuela de arte... ...y a ti no te dicen... ...pinto un cuadro... ...sino vamos a hacer una réplica de este cuadro... ...vamos a copiar al modelo aquel o al bodegón... ...y tú tiendes a copiar... ...después de copiar... ...tiendes a tener una referencia ya... ...tú dices... ...pues dentro de las copias... ...de todos los platos que se hacen... ...que tú al principio eres como... ...quieres hacerlo todo... ...tú empiezas a copiar... ...a gente con la que te sientes identificado... ...ya ibas marcando un poco tu línea... ...pero llega un momento un día... ...que además le pasa a todo... ...o a casi todo el mundo en la cocina... ...que llega un día en el que tú dices... ...pues no, mi camino es este... ...y me he quedado a lo mejor con influencias de aquel... ...influencia de aquel... ...pero mi camino es este... ...y tu camino es curioso porque yo he tenido amigos... ...te lo digo... ...que han sido segundos de cocina... ...de restaurante en el extranjero... ...de tres estrellas Michelin... ...brutales en Francia, en Burdeo... ...y de repente ahora tú lo ves... ...y el tío tiene una pizzería... ...y tú le dices... ...pero tío... ...pero tú me dices... ...joder, pero si es que es lo que... ...es que es lo que me gusta tío... ...soy Carmen... ...y vengo de Jerez... ...doy las gracias por haberme dado esta oportunidad... ...me ha parecido una experiencia encantadora... ...estar con el cocinero... ...me ha resuelto... ...unas dudas importantes... ...y todo lo que he comido está exquisito... ...el aceite por supuesto... ...es la base fundamental de cualquier plato... ...y nada, repetir la experiencia... ...si me cogéis otro día... ...encantada volveré... ...pues aquí estaremos... ...pues nada, muchas gracias... ...fui a un concurso de costelería... ...no participaba yo... ...a verlo... ...y el que era el campeón de Europa... ...un belga... ...iba a hacer un cóstel que era... ...uno de los ingredientes llamaba Nata... ...y llega el hombre y se pone con la costelera... ...chucu, chucu, 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 chucu... ...una parsimonia allí... ...tienen que hacerlo para que quede bonito, ¿no?... ...tal,tal,tal... ...y de repente coge y termina... ...y hace así... ...la maqueta montada... ...y de repente le cae... ...hintero como un... ...como una mousse... ...una mousse de cóctel... ...en la copa... ...pero... ...claro, te pasa eso y dices, ¿qué hace? ...el hombre, automáticamente... ...hace así, retira la copa... ...coge una valleta... ...limpia, coge un trapo, limpia la tabla, tal... ...retira... ...y se va... ...diciendo, me he perdido pero me voy limpio... ...hola, me llamo María José, vengo de Casariche... ...y bueno, pues en primer lugar... ...quiero dar las gracias a la denominación de origen de Estepa... ...y bueno, porque para mí era muy importante estar aquí... ...a mí me gusta mucho estar... ...todo en el entorno de la cocina... ...y bueno, hoy me llevo de aquí... ...varias cosas, entre ellas... ...el estar con Enrique, que siempre es un placer... ...el conocer a toda esta gente que me ha encantado... ...hemos compartido experiencias... ...y bueno, pues muchas gracias a todos... ...y ya está... ¡Ole! ...y ya está...